Música Capital, cuatro años de participación con innovación y contenidos transformadores. Bienvenidos y bienvenidas a Audiencias Capital. El espacio de participación de ustedes, televidentes, de este canal de comunicación pública. Gracias por acompañarnos. El de hoy es el primero de dos capítulos en los que presentaremos a modo de balance el resultado del trabajo de Canal Capital durante la administración de la alcaldesa Claudia López. Hoy tomaremos nota de la perspectiva de Gerson Parra, director operativo de Capital. Una perspectiva que, como veremos, está atada umbilicalmente a dos hechos sobrevivientes. La pandemia del COVID-19 y el estallido social de 2021. Como veremos enseguida, ni la pandemia ni el estallido social fueron obstáculos para el logro de los objetivos trazados cuando empezó nuestra gestión en enero del año 2020. Al contrario, se constituyeron en una crisis que debidamente gestionada nos hizo crecer, innovar y fortalecer nuestro rol misional como sistema de comunicación pública. Veamos la entrevista. Gerson, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Audiencias Capital. Carlos, a ti, muchas gracias por invitarme y un saludo a todas las audiencias de Capital. El objetivo de esta conversación, obviamente, Gerson, es darte la oportunidad de compartir con las audiencias la autoevaluación que tú, como director operativo del canal, puedes darnos. Y hubo dos hechos que, sin duda, dejaron una huella indeleble en Canal Capital. Uno, la pandemia misma. Y el otro, el otro hecho que dejó huella, porque nos planteó muchos retos, fue el llamado estallido social. Y por eso, me parece importante que en una primera reflexión nos digas qué tanto a tu juicio se alteró el plan cuatrienal de trabajo que se había trazado Capital para tiempos de normalidad. Yo creo que el plan inicial terminó cumpliéndose y algunas cosas terminando siendo favorables. Te voy a dar un ejemplo. Claramente, desde el principio, teníamos el propósito de atender o de volcarnos a tener una oferta mucho más contundente a audiencias que normalmente no venían siendo atendidas por el medio público de la capital, como las niñas, los niños, los adolescentes, los jóvenes. No había una propuesta muy contundente, aunque venían ya, digamos, por supuesto, haciéndose cosas. Y la pandemia, pues en el caso de las infancias, nos invitó a acelerar las propuestas y a concretar exactamente cuál era la propuesta que queríamos. De ahí nació, como sabemos, Eureka, que nació en una franja en medio de la pandemia, con el apoyo decidido de aliados distintos, incluyendo la Secretaría de Educación. Y luego ya arrancando, tomamos mucho más impulso, armamos equipos muy profesionales y hoy es una oferta absolutamente contundente, ese Eureka, que es en nuestra segunda señal en TDT, 24 horas, 7 días, un universo digital disponible y además una generación Eureka, que es el grupo asesor de niños, niñas y adolescentes, que vivimos con ellos y construimos con ellos la evolución de su medio público. Así que la pandemia terminó siendo un acelerador realmente de esa propuesta. Y en general, las otras audiencias que queríamos atender, las mujeres, los jóvenes, con estas coyunturas, tanto el estadio social como la pandemia, lo que nos invitó precisamente fue acelerarnos y hacer cómo podíamos atender precisamente esas audiencias. ¿Y eso qué significó? Que en formatos fuimos mucho más diversos, ¿no? Que logramos un poco salirnos de las cajas tradicionales para irnos a hacer contenidos como este que se está haciendo, ¿no? Todo virtual sin que nos duela hacerlo porque hay que ir a las audiencias y bajarle a la calidad, y no. Encontramos que las narrativas, las conversaciones, realmente es lo que aprecian las audiencias. Sabíamos que el contenido es el rey, pero nos dio una gran elección también de estética, que la estética tiene que ser cuidada siempre, por supuesto, pero realmente las conversaciones y los fondos de las conversaciones y lo que podemos ofrecer a través de ellas, la inclusión, la diversidad, puede romper los formatos tradicionales. Es decir, que yo creo que al final terminó siendo un gran acelerador creativo y operativo de los propósitos que teníamos, y no los cambió, creo que incluso los terminó potenciando. Eso querría decir, Gerson, si te interpreto bien, que la visión y la misión no fueron alteradas por el quehacer, por las urgencias, por lo inmediato, por la creatividad, por la innovación. Eso se mantuvo incólume. Totalmente, totalmente. Un medio público mucho más incluyente en todo el sentido. Hacer parte de las audiencias, de la construcción de las audiencias, atender públicos que no venían siendo atendidos y ser una, sin duda alguna, ser un actor importante en la generación de la innovación y el movimiento de la industria local, del sector audiovisual local, trabajar con ellos de la mano para realmente cumplir nuestra labor de innovación, como es el llamado de los medios públicos, creo que estuvieron intactos y se logró. Tanto la pandemia como el estallido social y otros grandes acontecimientos, como las propias elecciones y los grandes festivales al parque que cubre capital, ¿qué retos plantearon desde el punto operativo? Que de pronto antes no existieron. ¿Cuál fue el reto más grande que hubo en lo operativo? Pues mira, Carlos, si en algo capital ha venido siendo consistente, año a año, durante los 25 años de existencia, es precisamente en esa área de reducción, en las transmisiones. Así que somos, sin duda alguna, conocedores, expertos en las transmisiones de los grandes eventos de la ciudad. Nosotros tuvimos un reto en el momento de la pandemia, logramos sacarlo adelante con muchas alianzas y demás, y luego retomamos. Realmente lo que nosotros hicimos es que aportamos precisamente a seguir construyendo durante esos 25 años. ¿Cómo lo hicimos? Lo que hicimos fue que fuera una propuesta multiplataforma, digamos, mucho más contundente. Continuamos, por supuesto, dándole mucha fuerza a las transmisiones, broadcast, digamos, a lo que va a la gran pantalla, la transmisión que sostiene como centro, pero alrededor empezamos a crear contenidos que enriquecen la experiencia de las audiencias y que permite que otras audiencias se conecten por otros lados distintos al evento mismo. Es decir, creamos contenidos sonoros, creamos contenidos especiales para ciertas redes sociales, que además cada red social es un universo distinto, y en eso empezamos a trabajar, a crear una experiencia complementaria, complementaria, si se quiere llamar que no es necesariamente la palabra correcta, alrededor de los eventos, alrededor del valor cultural de un evento, alrededor del valor del ejercicio de la ciudadanía de un evento, y ese fue nuestro aporte durante estos cuatro años, es que el evento se vuelva una experiencia expandida para las diferentes audiencias, incluso para las que están viviendo el evento en vivo allí, en el territorio, pero especialmente para quienes están fuera de la ciudad, los que están en su casa, que no pudieron llegar, etcétera, no se pudieron conectar con el evento en el territorio, creo que ahí llegamos a un muy buen punto y nos vamos satisfechos, ¿no? Te doy una cifra así de la contundencia, de la experiencia en otras plataformas, y es que hoy día, al corte del año, en el momento en el que estamos, hemos tenido aproximadamente 13 millones de reproducciones de los principales eventos, y no estoy hablando de todos, de los principales eventos que han estudiado nuestras pantallas, y cuando hablo de reproducciones, hablo precisamente de la experiencia que tienen en Instagram a través de fotografías, de reels, de la experiencia que tienen en Facebook a través de otras miradas del evento, en fin, de las diferentes redes sociales, eso, de los contenidos sonoros, por ejemplo, y eso ya nos da una cifra récord de lo que se había logrado antes en otras plataformas distintas a la señal abierta y al evento mismo. Esta transición vertiginosa hacia el mundo digital, hacia las redes y las plataformas, sin abandonar la señal tradicional de televisión, y el hecho de habernos ampliado con un canal especializado en niños, niñas, adolescentes, el hecho de no haber perdido la visión, de mantener la visión, y de haber aprovechado esto como una gran oportunidad, especialmente en el caso de la pandemia, decías tú, nos obligó a ser innovadores. Si yo te preguntara, dame dos o tres innovaciones desde el punto de vista del crecer televisivo, ¿cuáles destacarías? Mira, yo creo que la principal innovación o mejora, porque dentro de las innovaciones están las mejoras destacadas, digamos, tiene que ver incluso con el detrás de, en términos de formatos televisivos y demás, y en el detrás de, precisamente, creo que está lo más valioso, es el diamante escondido que no se ve detrás de todo esto, y es la inclusión de las audiencias en el diseño y en la concepción de los proyectos. En el caso de Eureka, la generación Eureka, la experiencia de tener niños, niñas y adolescentes en la fase de diseño de los proyectos es enriquecedora y altísimamente exitosa, y eso hace parte del éxito en términos de premios de industria y demás que hemos obtenido, de verdad un reconocimiento destacado para Eureka en un tiempo tan corto, en los principales festivales y mercados del mundo especializados en contenidos infantiles. Cuidado, gente. Recuerde que su objetivo es reunir información del sospechoso para saber si está desperdiciando luz eléctrica. Listo. Ya escondí la cámara. Ahora sí. Vamos a conocer a esos ganadores. ¡Qué alegría! ¡Muchas felicitaciones! ¿Están por ahí, muchachos? ¡Muchachas! ¡Los queremos ver! ¡Eco! ¡Eso, de nuevo! ¡Qué alegría! ¡Un abrazo cariñoso, muchachos! ¡Buenas noches! Muchas gracias, primero que todo a los niños con quienes se hizo Agente Seco que nos estuvieron en la co-creación de estos microprogramas. Asuntos TV, la casa productora de Darío Bejarano, el director del espacio. Ricardo, ¿algo más? A la generación Eureka que nos ayudó en el diseño, a los niños y ellas que les dieron vida con su talento, a los niños que nos compartieron sus experiencias en el cuidado ambiente y que asesoraron las misiones de los agentes ECO y a Intan, y a Capitá y a Eureka por creer en la televisión pública y infantil, por defenderla y por tratar a los niños como una audiencia de primera. Compartemos aquí la emoción con ustedes. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, muchachos! La gran clave es la audiencia detrás de todo esto. Entonces, allí logramos algo destacado, somos el segundo canal en el mundo en implementar una metodología de este tipo y eso sí que nos hace innovadores, nos hace punta de lanza que hoy el resultado, digamos, no lo decimos nosotros, sino que hoy junto a Paca Paca, que fue el primer canal en el mundo en hacerlo, somos los coordinadores de la estrategia de inclusión de las audiencias de toda América Latina de la televisión pública a través de la red TAL y eso es una muestra precisamente de que realmente somos pioneros en algo, somos parte de ser pioneros en algo. Y lo segundo, un tema puntual, la inclusión de jóvenes universitarios en la creación de los proyectos periodísticos, tenemos una red de universidades, de seis universidades, siete ya, una séptima, siete universidades que de manera decidida quieren participar en la construcción del medio público desde el enfoque periodístico y puntualmente en las transmisiones, por ejemplo, en las transmisiones de las elecciones de Congreso, de Presidencia y ahora de Alcalde, fue una participación activa de los jóvenes universitarios de cómo construir esos contenidos y fíjate que terminamos siendo nominados a nivel de América Latina como una estrategia destacada en términos en comunicación digital que es donde trabajamos con los jóvenes universitarios. Entonces, ese es un gran logro en términos de innovación y ahora ya en términos de producción, pues precisamente trabajar con las audiencias tienen como consecuencia innovaciones en los formatos, en la producción, ¿no? Animals, que es nuestro contenido más premiado a nivel mundial, que es un contenido de Eureka, es una innovación porque las audiencias estuvieron atrás diciendo, yo quiero que hablen de esto y además yo quiero que usen estos recursos y resulta que es premiado como formato, como formato innovador en el mundo entero. ¿Qué tal les ha parecido hasta ahora este balance de lo que fue la producción de contenidos de Capital en estos cuatro años? ¿Qué opiniones tienen acerca de los contenidos y propuestas informativas que emitió Capital en este tiempo gracias a la participación directa de las audiencias infantiles, juveniles y universitarias? Si ustedes quisieran participar en el diseño de contenidos de Capital, ¿cuáles serían los temas con los cuales se sentirían a gusto? ¿Cómo creen ustedes que podemos seguir innovando en los formatos, en las narrativas y en la expansión de Capital hacia el mundo de las redes y plataformas digitales? ¿Les gustaría darnos sus percepciones, compartir sus opiniones, sugerirnos propuestas o evaluar nuestros contenidos? ¿Se animan a conversar aquí en este programa con el Defensor de las audiencias? ¿Tienen alguna pregunta para Gerson Parra, director operativo de Capital, nuestro invitado de hoy? Pues es muy fácil, nos pueden escribir al correo electrónico defensoría arroba canalcapital.gov.co Estaremos atentos para tomar nota de todas sus opiniones, preguntas y comentarios. Sigamos viendo la entrevista con Gerson. Gerson, una de las características que a mí más me ha llamado la atención es que en la tarea de coproducir contenidos a través de convocatorias, aquí participó mucha gente, mucha gente, mucha de esa gente creativa, mujeres y mujeres jóvenes y no en roles secundarios, sino como directoras, como guionistas, como productoras generales, como asesoras editoriales, expertas en los temas que requerían un conocimiento especializado y creo que un gran aporte de Capital, yo lo he estado testimoniando desde la defensoría, es que Capital no ha aprendido sola, ha compartido un aprendizaje pero ese aprendizaje no se va a quedar metido en Capital en un informe que se entrega al final de la gestión, sino que de alguna manera ese aprendizaje, ese quehacer, ese quehacer también se queda en la ciudad, en la industria audiovisual de la ciudad o del país. Así es, Carlos, una de nuestras estrategias fue implementar precisamente unos modelos de producción que ya estaban probados en el mundo, que es trabajar de la mano con la riqueza creativa del sector audiovisual de la región o del país según sea el medio de comunicación. Nosotros somos de Bogotá, en Bogotá habita uno de los sectores audiovisuales más destacados no del país sino de América Latina en términos creativos y en términos de innovación, así que no hacerlo era un poco una necesidad, teníamos al recurso a la mano, así que los convocamos todo el tiempo que hicieran parte de la creación, como tú bien lo dices, aprendemos todos, evolucionamos todos y todos nos enorgullecemos de los resultados finales porque cuando llegan los premios, los reconocimientos de diferentes lados no solo se reconoce a capital sino se reconoce a las casas productoras o al talento que ha estado allí detrás y en eso se cualifica a todos y cuando cuando un medio de comunicación público del país resulta ser destacado a nivel mundial o a nivel latinoamericano resulta que gana en general toda la industria porque no hablan solo de ese medio o solo de ese producto sino hablan de el equipo Colombia está haciendo cosas chéveres Bogotá está haciendo cosas interesantes así que ahí y de vuelta y por supuesto los resultados pues son evidentes ¿no? los resultados es que tenemos un medio de comunicación que está siendo pionero en el trabajo en diferentes áreas tú hablabas de las mujeres Carlos que ha sido una de nuestras grandes apuestas precisamente en una reunión que tuvimos de la televisión pública del país hace poco recientemente Capital fue el único medio de comunicación que tuvo una experiencia de convocar productos contenidos para mujeres como público objetivo en donde el equipo de producción esencial tenía que ser 100% mujeres nadie más lo había hecho en el país y eso digamos que nos llena de orgullo ser quienes estén diciendo que esto se puede hacer que se tiene que hacer y en términos de audiencia la respuesta es muy interesante Carlos te voy a dar unos datos un par de datos simplemente el público que más consume la franja de opinión en señal abierta que es una señal clásica donde normalmente llegan los mayores de 40 años hombres y mujeres resulta que hoy día las audiencias que más consumen la franja de opinión mesa capital son mujeres entre los 18 y los 39 años es decir son primero mujeres y segundo son mujeres más jóvenes es decir que si estamos logrando hablar de otros temas y estamos logrando poner sobre la mesa capital unos temas que son del interés de un público que decidimos que fuera público objetivo el mayor el público que más consume las redes sociales de nuestra propuesta periodística que hoy se llama ahora son mujeres en redes sociales eso quiere decir que si logramos con nuestros contenidos hablarle a un público que no había sido foco hasta ahora en el medio público de la ciudad yo quiero compartirte una perspectiva desde esta defensoría de audiencias Gerson porque desde un comienzo siempre imaginé que tener una defensoría solamente asimilada a un programita de televisión cada media hora para responder preguntas quejas las PQRs famosas y hacer de esto un espacio de muro de lamentaciones habría sido una visión muy estrecha de la defensoría y gracias precisamente a la pandemia a que nos confinamos y a que nos obligamos a conversar con las audiencias cara a cara con personas de carne y hueso creo que podemos mostrar con mucho orgullo el aporte de la operación tecnológica de capital para poder desarrollar este ejercicio de conversaciones no de tres minuticos respondiendo una quejita sino conversaciones que nos permitieron como digo yo auscultar el alma de las audiencias detrás de un pequeño comentario hay una historia de vida muy poderosa y hay valores hay percepciones hay miedos incertidumbres hay sueños y pudimos yo creo que elaborar un catálogo que para un estudio sociológico de las audiencias digamos cualitativo más que cuantitativo puede ser un aporte muy importante y te cuento esto porque me parece que un gran reto a futuro es como hacerle trazabilidad seguimiento a lo que dicen las audiencias en redes porque este es un universo que lo desborda uno de acuerdo sí pero es muy interesante lo que las plataformas digitales aportan en ese sentido poder conocer con más detalle a las audiencias la señal abierta es un poco más estadístico es de un universo y tal está muy bien digamos y es que lo hacen lo hacen llevan años evolucionando y tratando de llegar a ser más exactos posibles pero en las plataformas digitales es otra historia sin duda alguna primero hablamos de comunidades porque claramente en las plataformas digitales como hay tanta oferta de contenidos hay tantas formas de llegar a los contenidos lo que buscamos es comunidades es decir grupos de personas que tienen un interés común puede que sean muy diferentes de muchas otras cosas pero tienen un interés común en eso yo creo que hemos evolucionado un montón en capital Carlos y para darte un hecho concreto hemos desarrollado estamos en fase de desarrollo y en fase de prueba en este momento en fase de piloto de poder interpretar a las audiencias digitales de qué es lo que los motiva a conectarse y cómo nos estamos conectando con ellos creamos algo que se llama datos con propósitos que es una forma de medir el impacto de las audiencias de nuestros contenidos y nuestras propuestas editoriales en las audiencias digitales inicialmente no hemos todavía llegado a la señal abierta y eso nos dio a la luz un modelo muy interesante que presentamos recientemente precisamente al ministerio de las TIC a todos los medios hermanos de la televisión pública regional incluso de nuestros hermanos de RTBC y fue destacado como una herramienta muy innovadora y muy potente a la hora de hablar del impacto de los contenidos en un ámbito de medios públicos y eso es gracias a que logramos como crear cruzar varios criterios que nos dicen es la calidad del impacto que estamos teniendo en los contenidos en el momento de la protesta social nosotros le apostamos al análisis no salimos a poner cientos de cámaras en donde se estaba incendiando aquello y lo otro que es importante cubrirlo y alguien tiene que hacer ese trabajo pero nosotros nos fuimos a hacer el trabajo del análisis de tener muchas voces de todas las orillas y eso fue muy potente porque las respuestas de las audiencias fueron muy grandes en ese momento logramos las mejores audiencias en señal abierta y digitales que no se había tenido registro antes en Capital y eso quiere decir ahí tenemos una oportunidad y fue desde ahí donde empezamos a agarrar con fuerza el tema del análisis que hoy se convierte en ahora que además toma la posibilidad de trabajar con los datos abiertos de la ciudad aprovechando una característica además de la ciudad de Bogotá entonces todo eso converge especialmente en las plataformas digitales en donde ya estamos teniendo resultados de quienes son que es lo que les atrae a nosotros y como los fidelizamos esto es muy muy potente Gerson porque imagínate que aquí tuvimos el testimonio de una lideresa de un colectivo de trabajadoras sexuales de Pereira en la ciudad de Pereira y resulta que ella nos escribió emocionadísima porque Capital había pasado la serie Anne Coney una serie que se había difundido ya en plataformas hace tiempo Capital la toma la presenta dado su compromiso con los temas de equidad de género de autonomía de las mujeres y demás y nos hizo un relato apasionante Gerson de cómo esa serie para ellas se ha convertido en un foro de discusión sobre su propio proceso como mujeres sobre sus derechos sobre su empoderamiento sobre las formas en que han sido marginadas de la sociedad Anne Coney es una inspiración para ellas y te podría mencionar los otros testimonios que hemos tenido aquí y ahí quisiera yo saber en qué punto queda en qué punto queda el cierre de esta administración para quizá poder hacer de esas experiencias un seguimiento más detallado más documentado para enriquecer pues la evaluación de para qué diablos sirven los contenidos de un canal como Capital a dónde queremos llegar cómo queremos impactar en las audiencias igual queremos que sea nuestro rol en la construcción de una Bogotá que evoluciona y que quiere ser cada vez más incluyente y mucho más posible para todos quienes habitamos este territorio y adicionalmente quedan unos resultados en términos de audiencia que dice que si estamos logrando llegar a los públicos objetivos que debemos atender los medios públicos que son los que no son atendidos por el resto del ecosistema en términos de acceso libre porque pues en medios públicos en temas pagos pues sí que hay una oferta grandísima de altísima calidad mundial etcétera pero los medios públicos sí tenemos que competir también allí pero sobre todo tenemos que llegar a dónde y entonces lo que nos dice es que nuestro manifiesto fue consecuente en la producción de los contenidos en términos de innovación dejamos propuestos nuevos formatos propuestos en al aire nuevos formatos con muy buenos resultados en términos de nuevas audiencias finalmente Gerso después de un recorrido tan amplio como el que tú tienes en la televisión pública mucho tiempo has estado en los medios públicos ¿qué te deja en lo personal este paso por Capital? Uy no inmenso inmenso y de muchísima satisfacción sobre todo por lo que tuvimos que vivir todos en términos de una pandemia etcétera yo creo que sin duda alguna hay unas medallas que son bien grandecitas medio público dedicado siete días de la semana 24 horas al día niños y adolescentes es un gran orgullo con un equipo tremendamente capaz pero también hay que decir con una alineación institucional política que lo hizo posible eso es es un sueño que teníamos varios de este equipo de decir hay que hacerlo en Colombia y qué bueno que lo hayamos hecho desde el medio público de Bogotá claro hay muchas cosas por mejorar evolucionar cuatro años resulta ser muy cortico para muchas otras cosas que uno quería hacer pero creo que ahí la propuesta fue interesante y yo creo que la respuesta de las mujeres siendo una apuesta editorial bien interesante lo deja uno muy tranquilo y muy feliz en su corazón de que de que logramos que las audiencias femeninas tuvieran respondieran positivamente al final de nuestra propuesta editorial y el son gracias por haber estado en audiencias capital llegamos así al final de nuestro encuentro de hoy recuerden que no hay defensoría sin televidentes y que sin la participación activa de ustedes la defensoría de las audiencias de capital no tendría ningún sentido así que los seguimos invitando a que nos escriban al correo electrónico defensoría arroba canal capital punto go punto co este programa es uno de los mecanismos que tienen ustedes como audiencias de capital para ejercer veeduría ciudadana a cada uno de los programas y contenidos que se están emitiendo por la señal abierta de televisión y también por las redes y plataformas digitales recuerden que son muchas las posibilidades y momentos que podemos compartir con ustedes desde este espacio de la defensoría de las audiencias de capital por ahora les reiteramos nuestro agradecimiento por vernos y la invitación para que nos acompañen en nuestra próxima misión el sábado a las 7 de la mañana y por supuesto no olviden pasar la voz chao chao la voz la voz la voz Gracias.